La Tremenda Corte Con Leopoldo Fernández, Aníbal Demar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera Escribe Caspar Bisco, producción y dirección de Paco Lara Audiencia Pública El Tremendo Juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez ¿Cómo se siente usted hoy? Con mucho calor A propósito, secretario, ¿por qué no se paga usted el refresco? Pues a propósito, señor juez, porque no tengo más que una peseta y la necesito para volver a casa en Guagua ¿Por qué no se lo paga usted? Porque no tengo más que otra peseta y la necesito para la Guagua también Pero podemos hacer una cosa, secretario ¿Cuál? Echar a suerte a ver quién paga el refresco, aunque tenga que volver a pie para su casa Bueno, pero sin trampa No, 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 nada, nada de trampa Fíjese bien, para que vea que la cosa es legal No es, sin marín de dos pingües Yo vuelvo en la Guagua y usted vuelve a pie ¿Le tocó a usted, secretario? No, no, un momento, un momento No, así me tiene que tocar a mí de todas maneras Ah, pero va usted a dudar de mi honradez Póngase una peseta de multa ahora mismo Pero dígame, señor juez No quiero protesta Póngase la peseta y démela acá All right Ahora dígame qué casos tenemos para hoy Pues en primer lugar, señor juez, lo que tenemos hoy es un secretaricidio ¿Quién es el acusado? Usted Absuelto Dígame cuál es el otro caso ¿Qué le vamos a hacer? El otro es un caso de estafa ¿En qué consiste esa estafa? En dos ciudadanos que se sacaron un número y no se lo pagaron ¿Dónde se sacaron ese número? En la charada Pues llámelo complicado en ese charadicidio Enseguida, señor juez Luz María Nananina Aquí como están los días Rubecindo Caldeiro y Escoviña ¡Figente! José Candelario Tres Patines ¡A la reja! Bueno, vamos a ver quién es el acusado Tres Patines, señor juez Que nos ha estafado a Rubecindo y a mí Si bien que sí, doctor Le apuntamos un número El número salió Y ahora no quiere pagarnos Bueno, es que se trata de un caso de fuerza mayor Rubecindo Momento Tres Patines No, Momento Tres Patines no, chico Momento Tres Patines ¿Tres Patines? ¿Eh? Momento Sí, no sé ¿Usted está apuntando terminales otra vez? Sí, estoy apuntando terminales Porque la... Es que la... La timba de turismo Hay que defenderse Hay que defenderse Pues vaya buscando otra manera de defenderse Porque eso de la charada y las bolas No puede seguir así ¿Por qué? Porque no Hay personas que se juegan a la charada y a la bola El dinero de los frijoles Y que por tal de jugar Se quedan sin comer No, 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 no No exagere que no se quedan sin comer ¿Cómo que no? Si se juegan a la bola el dinero de los frijoles No pueden comer frijoles Bueno, pero comen bolas, chico Las bolas no alimentan, Tres Patines Vamos, ¿tú las has comido? 10 pesos de multa por esa pregunta Y óigame lo que le digo, Tres Patines Muchas personas opinan que miles de familias se alimentarían mejor Si lo que gastan en terminales lo emplearan en comida ¿Y tú le vas a hacer caso a esos guanajos ahora? Menso, Tres Patines Suprima lo de guanajos Porque entre las personas que opinan eso estoy yo Bueno, pero cuando yo digo esos guanajos Yo soy incapazada de referirme a ti Seguro Palabra que no, chico A ti yo te considero un guanajo aparte Ah, bueno Póngale 20 pesos más de multa Pero oye, me ven acá ¿Dile? Viva, viejo, ave maría Póngale 10 pesos más Siga protestante No, chico, pero me es que... Póngale 10 más La cosa no es así ¿50 más? ¿A seguir? No, me planto ahí Ah, bueno Dígame, Rudecindo Usted juega mucho a los terminales Sí, doctor Esa es la verdad Si yo soy un punto brava Ajá ¿Y usted, nananina? Yo soy una punta brava Bueno, aclaren eso ahí, caballero Que hay una serie de contradicciones Ahí judiciales ¿Cuál es la contradicción? No, porque resulta que... Si esto es matrimonio con la señora esta Sí ¿Comprende? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo que tiene que ver? Si ella es punta brava Yo tendría que ver si yo caimito guayabate Póngale 10 pesos más, secretario ¿Pero por qué, chico? Porque me da la gana a mí, señor Ah, bueno Si va por ti, está bien Ah, bueno Y a ver, ¿qué le pasó con Tres Patines a usted? Bueno, pues nada, doctor Que Tres Patines estaba recogiendo apontaciones para un banco ahí Que él decía que era muy fuerte ¿Así? ¿Qué banco es ese Tres Patines? Bueno, es el National Chapo Bank Ope 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 ¿Dónde queda eso? ¿De quién es ese banco? ¿Ese banco es de la... De... ¿El banco, dice eso? Sí, el banco ¿De quién? ¿Quién es el propietario del banco? El que responde la... El que responde la firma Que... 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 Hay que decirlo, ¿eh? Hay que decirlo Porque tiene que ponerse en el acta Para saber de quién es el banco Porque usted está estafado Porque ese banco no ha pagado Al no pagar ese banco Hay que saber el nombre del banco Entonces... ¿No se puede dejar la rayita en blanco ahí, coño? No, no No hay ninguna rayita en blanco Bueno, el banco es de... Yo me estoy figurando de quién es el banco El... 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 El presidente del banco es presidente Hombre o presidente mujer Eh... Es de género femenino Género femenino Mujer Es una señora mayor Es mi mamá Mamita 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 ¿Y qué bola es la que tira a su... Es mi mamá, es mi imita y atá, mamita? Bueno, no es una bola Es una charada nada más, ¿sá? ¿Y qué diferencia hay entre una charada y una bola? Muy sencillo, chico Muy sencillo Mira, el vecino, por ejemplo, me pregunta a mí ¿Cuántos años tendrá el señor juez? Eso es una charada Ah, eso es una charada Sí, porque yo no lo sé Y entonces hay que... Hay que endivinarlo eso Hay que endivinarlo Entonces yo le contesto al vecino Pues no debe tener muchos Porque luce muy bien Se ve muy joven, muy fuerte Y eso es otra charada No, eso es una bola ¡Veinte pesos, banco! Pero óyeme, viejo ¿Vas a acabar conmigo? ¿Usted va a soltar aquí el pellejo? ¿Para qué lo sé? Padre, viejo Se me va el dinero de la apuntación Y no me pasa nada ¡Cállese la boca! Y dígame ¿Qué tal es la charada que tira la mamita de Tres Patines? Una etapa, señor juez En primer lugar No hay derecho al engaño que se trae con los versos ¿Engaño de qué, señora? Si los versos siempre están claritos ¡Claritos! ¡Clarito! ¡Claro, hombre! Oiga esto, señor juez A ver El viernes pasado pusieron un verso que decía así Un bombero que no apaga fuego Y tiraron, cochino Y no está ahí Y eso no está bien tirado ¿Cómo van a estar los Tres Patines? ¿Qué tienen que ver los cochinos con los bomberos? Vamos, chicos, por Dios Los cochinos no se crían en los corrales Sí Y los bomberos no están en la calle corrales también Mira, ve Bendito sea Dios ¿Usted oye eso, doctor? Sí, cómo no Bueno, pues eso no es nada Porque el verso del sábado decía así Un policía que usa toletes Y tiraron el 24 Que nunca ha sido policía ni nada de eso Nada, sí, entonces nada, chico, no Pero el 24 está bien tirado ahí ¿Por qué, señor? Porque el 24 es la paloma, ¿no? Sí Y el policía lo lleva a uno para la loma ¡Ay, María! Aunque para la loma, ¿no? Sí, chico Pero el loma no es el 24 No, la paloma es el 24 Bueno, por eso Y aparte de que el verso decía Un policía que usa toleta Ajá Y en eso, oye Es un detalle que no puede estar más claro ¿Por qué está claro? Porque el 24 es el paloma Sí Bueno, el toleta es para el lomo ¿Eh? Un palomo Bueno, ¿y lo del domingo? ¿Cuál fue? Porque eso sí que no tiene explicación posible ¿Qué fue lo del domingo, nena amiga? El verso decía así Una bailarina que baila con su novio ¿Y qué tiraron? Elefante Dígame Yo nunca he visto un elefante Ni un que sea bailarina Ni siquiera novio Ni nadie Claro que no Si acaso tendrá novia ¿No es eso? Sí, viejo Pero el elefante tiene trompa ¿No es eso? Y la trompa baila ¿Dónde baila la trompa? En casa del trompo, chico Él estudió Doctor, yo quiero que usted me diga Si eso es una explicación posible Y satisfactoria Pero diga la verdad Hágame el favor Pórtese como un hombre Una vez en su vida ¡Este es una vez en su vida, Rudecindo! Yo siempre me porto como un hombre Es que no te veo indinado No veo indinación en su rostro Y usted tiene que apoyarnos, doctor Yo soy el juez Y tengo que ser neutral Muchísimas gracias De nada ¿Por qué me da las gracias, secretario? Yo lo sé En fin, tres patines Vamos a suponer que los... No se rían, ananina Que esto es serio Vamos a suponer que los versos estén claros Paga usted un... Óigame bien lo que le estoy... No, no, yo estoy ahí Yo estoy ahí, ajá No, 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 no Oiga, oiga lo que el doctor le... Cállese la boca a usted O quiere... Sigue tu bobería a hablar Póngale 10 pesos de multa, señor De nada Paga usted honradamente Por lo menos a los puntos Que se sacan algo ¿Cómo de nada? ¿Usted sabe quiénes son los puntos? ¿Eh? ¿Quiénes son los puntos? Sí, la gente esta Oye, la gente... ¿Qué cosa que le pasa? ¿Eh? Que está allá solo ahí hablando Si esta gente no decidiera ese español Y yo te hubiera muerto Negocio... Ya tú sabes Ah, sí Ah, no, no, no Guillotino nada más Guillotino Así que el punto bueno de usted Es el español y nananina No, no, no Porque nananina está en defensa Porque siempre está contra mí hoy Y entonces resulta que Al hacer causa común Con el gallego A los dos lo se pide A los dos lo se pide Bueno, ¿qué? Pues mira, chicos Hablándote Contestando de eso De que si yo le pago Un raro a mí A los puntos Que se sacan algo La semana pasada Para no ir más para atrás Le pagué 100 pesos A un machiante mío Que se lo sacó Con la cueva del humo El verso decía ¿Cuál? ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Cómo es? El verso decía El... La cuestión de la cueva del humo Bueno, ¿y cuál es la cueva del humo? La cacimba, chico Ah, sí, ¿verdad? Cacimba es la cueva del humo Entonces procede usted bien ¿Cómo no? Mira, yo tengo un primo mío Que por no proceder bien El pobrecito ¿Qué? Se buscó un lío tremendo ¿Qué hizo su primo? Ah, que un día estaba muy apurado de dinero Escuchó un verso que decía Un preso que se escapa de la cárcel Ajá Y tiró el número que estaba preso No me digas O sea, era el número que estaba preso Figura de esto Lo denunciaron Lo llevaron al juzgado Y le echaron una pila de años ¿Por estafa? No, por infidelidad en la custodia de preso Ah, estaba justificado Sí, claro Bueno, Tres Patines Y si usted procede bien Y le paga al que se saca ¿Por qué Rudecino y Nananina Lo acusan de estafa? Ya te lo dije, chico Oye, mete un caco de fuerza mayor ¿Qué fuerza mayor? No, ni qué nariz Es hombre Un caco de estafa No, es verdad Ay, hombre Sí, es verdad Oye la otra Oye la otra Oye la otra No, que yo tengo mi nombre Oye la otra Usted es el eco del otro Es el eco No empiecen a discutir Y hágame el favor, señor bolero ¿Usted habla conmigo, doctor? ¿Usted no juega la bola? Sí Entonces usted es un bolero Ok, doctor, ok Pero permítame una pregunta ¿Cuál? ¿Usted monta guagua? Señor Entonces usted es un guaguancó No, señor Yo no soy un guaguancó Entonces yo tampoco Soy un bolero Sí, señor Usted es un bolero Porque juega la bola No, señor Usted está equivocado Porque mire 100 pesos de multa Ah, no Entonces tiene usted razón Yo soy un bolero Se convenció usted, ¿verdad? Sí, señor Y si me borra usted los 100 pesos Estoy dispuesto a hacer hasta un rock and roll Míre Bórrele los 100 pesos entonces, secretario Señor A ver, Rudecindo ¿Qué está pa' fuera? ¿Hm? Pues, pues, ya No, doctor Que el banco de Tres Patines Puso ayer un verso que decía así A ver Una rumbera que todos la miran ¿Ah, sí? ¿Y qué tiraron? El vapor ¿El vapor, sí? Sí ¿Sí? ¿Qué se ríe? No, ya ve, ve, ve Óyeme Y ese verso, supongo Que no me irán a decir ustedes Que no estaba clarito ¿Por qué? ¿Por qué el vapor baila en el agua? ¿Por qué baila? Sí Me lo pregunto, me lo dice No, digo Baila en el agua Ah, no, chico, no ¿Porque las rumberas viajan en vapores? No, tampoco, chico ¿Y por qué entonces? Porque fíjate qué cosa más grande, chico Fíjate Porque el vapor tiene chimenea Ajá Y la rumbera es que venía bailando, chico Eh, 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 ahí está Y eso le llama a usted estar clarito Clarito, chico Mira si estaba claro Que todo el mundo en el barrio jugó al 23, chico ¿Qué me cuento? ¿Usted jugó al 23, nena, nina? Sí, señor Le puse dos pesetas ¿Y usted, rudecindo? Yo le puse un peso, doctor Yo no te lo estoy diciendo Todo el mundo en el barrio apuntó al 23, chico Entonces todo el mundo cogió el vapor ¿Cómo no, chico? Hasta mamita lo cogió ¿Cómo esa mamita? ¿Su mamita no era la banquera? Sí, la banquera Y también cogió el vapor El vapor para Miami, eh, sin pagarle a nadie Entonces ese 23 no lo cobró nadie, rudecindo Bueno, yo le digo Para mí que creo que no, no, señor Pues más de doscientos vicinos del barrio Después de no acertar un número durante tres meses Cogimos ese vapor Ahora dígame usted si no está justificado el otro vapor ¿Cuál? El que cogió la mamita tres patines No, el vapor que cogimos nosotros al ver que no cobraba Ah, ya ¿Y qué dice usted a eso, tres patines? Si mamita que es la banquera, chico Se alza con los fondos Yo no tengo la culpa de eso, ¿verdad? Sí, señor Porque usted es el que recogía para el banco de su mamita Y usted es responsable de lo que ella haga Hombre, claro que sí Lo que ha hecho su mamita es para que le manden seis años y un día Por lo menos a la cárcel de mujeres, compadre ¿Y a mí qué me cuenta con eso, compadre? Ya dice su mamita El que va a tener que ir para la cárcel de mujeres es usted Ay, no me diga A ti te trataron bien por allá, ¿no? No, oiga, oiga, oiga Un momento, yo Yo no he estado ahí nunca Bueno, pues yo no pienso ir tampoco De manera que vamos a ver si nos respetamos un poco ¿Quién lo va a respetar a usted tres patines? Porque yo estoy seguro de que usted es culpable No, chico, no, nena Yo, 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 yo pasaba las apuntaciones para el banco Ajá Que el banco se fue Yo no puedo pagarle a nadie porque ese es un caso de fuerza mayor No, tres patines, eso no es fuerza mayor ¿Cómo que no? No, señor, eso es fuerza de cara ¿Y tú quieres una fuerza mayor que la fuerza de cara? Sí, escriba ahí, secretario Venga la sentencia Por todo lo que se ve, creo que en esta ocasión Hubo una combinación entre su mima y usted Y por los vecinos esos que perdieron su vapor Le voy a poner 100 pesos y un medio arresto mayor Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte Con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar Por esta emisora Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡Muy buena suerte, amigos! ¡Gracias! 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 Gracias.